A ver que pasa Cierro Parece que está Velocidad Velocidad Cuidado con estas cosas Control intro Ahora simplemente cuando yo apriete la barra espaciadora Saldrá disparada Cuando yo apriete la barra espaciadora Sale disparada Ahora le diremos que si llega al final Vuelva otra vez al principio Y así volveremos a tener la posibilidad de Otro disparo Bien, ya lo tenemos aquí Ahora, aprieto intro Después de esta condicional Le queremos decir Si la bala Dis.bala Punto Guión bajo epics Es mayor De el escenario por la derecha 550 Entonces, ¿qué quiero que pase? Queremos que la bala Me pongo en medio Queremos que la bala Vuelva a Lo que es El ovni Entonces, ¿qué haremos? Simplemente Modificamos la variable Velocidad La ponemos a cero Y el programa Sabe Que tiene que volver A ponerla aquí Lo que es Al lado De la nave Modificamos La velocidad Velocidad Es igual A cero Es decir Casi casi Podríamos decir Que estamos utilizando La variable Velocidad Para dos cosas Para controlar Si ha de seguir O no Y para saber A qué velocidad Tiene que ir Venga Control intro Bien Ahora Barra espaciadora Y fíjate Vuelve Cuando llega al final Vuelve otra vez A tener otro disparo Ahora lo que controlaremos Es Esto Ahora lo que controlaremos Es que si la bala Choca Con El Marciano Vamos a decirle Al marciano Que si Es tocado Por la bala Es el marciano Quien va a controlar Todo esto Para ello Seleccionamos El marciano En la línea de tiempo Y doble clic Bien Este marciano En la fotograma 5 Tenía toda Una serie De programación Que también Controlaba En esta parte De aquí Si chocaba Con La nave Pues después De esta condición Vamos a hacer Una muy parecida Pero si choca Con El disparo Muy bien Pues Si Dis Punto Hit test Test Y ahora Es pequeñito O sea que Le puedo decir Directamente El disparo No le hemos puesto Nombre Bala Ah si Aquí Bala Fíjate que se está Equivocando Aceptaré Y pondré Tened en cuenta Que estoy Dentro De El símbolo O sea que Aquí ha de poner Guión bajo Parente Punto Bien Si este Choca con La bala Abro Cierro Cierro Intro Aquí falta Como siempre Si se queda aquí Esto tendría que haber venido aquí Le faltaba entonces Aquí Un paréntesis Bien Menos mal Que visualmente Ya nos ayudan Lo pongo así Perfecto Y esto así Perfecto Que queremos Si choca Este objeto Con la bala El cometa Tiene que desaparecer Y la bala Tiene que ir Otra vez Al principio Ha de seguir Al Al ovni Entonces Para empezar Dis Vamos a Por la bala Dis Punto Voy a modificar Para ello entonces Es la variable Velocidad Que está en la línea De tiempo De la escena En la anterior O sea que Dis Parent Punto Velocidad No me olvido Es igual A cero Bien Recuerda Que si choca Con la bala El ovni El cometa Si choca con la bala Significa que velocidad Era diferente De cero Bien Ahora lo que hará La bala Será Volver Al ovni Intro Que más queremos Que esta línea De tiempo La línea De tiempo Del marciano Vuelva al uno Y salga otro Es decir Desaparezca Este marciano Que acabo de chocar Dis Punto Go To And Play Uno Muy bien Vamos a probar Vamos a probar Esto Apreto Control Intro Y fíjate Vamos a ver Aquí A ver si le doy En algún momento Aquí Aquí Mira Aquí Aquí Vale Le doy Vuelve todo al principio Pero me gustaría Que se demostrase Se viese Un poco mejor Que le hemos dado Para ello Lo que haremos Es En la línea Del marciano Fíjate Por ejemplo En el fotograma 6 Insertaré Un fotograma Clave vacío Aquí Bien Y aquí Haremos Una pequeña Explosión Sin contorno Blanco Bien Y hacemos Como siempre Una pequeña Explosión Que constará De un círculo Simplemente Deformado Un poquito Así Y aquí Otro Fotograma Clave Para deformar Un poquito Más Este De aquí Así Muy bien Con esto Ya lo tenemos Bien Entonces ¿Qué nos queda? Hemos de corregir Un poco El código De aquí Fíjate Si aquí le decíamos Cuando chocaba Con la bala Que este se fuese Al 1 Le diremos Que se vaya Al 6 O simplemente Le podríamos decir Play Para que se pusiese En marcha Esta animación Play Abro Y cierro Ahora play Hará estos dos fotogramas Estos Y volverá entonces Al principio Con otra nave Etcétera Vamos a verlo Lo tenemos aquí Disparo ¿Ves? Ahora Chum 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 Ya lo tenemos Ya está acabado esto Ahora lo que nos queda Es poner aquí Un marcador Un marcador De si choco De vidas Tanto de vidas Como De marcianitos Matados Vamos a la escena Y ahora es el momento De en la parte inferior Aquí abajo Ponernos Un marcador Para controlar Cuantas vidas Le quedan A la nave espacial Y cuantos marcianitos Y cuantos marcianitos Hemos matado Y cuantos marcianitos Y cuantos marcianitos Y cuantos marcianitos